Amor tiene su lunar Si me lo das, te juro yo, te haré feliz, te haré feliz Amor tiene su lunar, ay que me enloquece, que me enloquece Amor tiene su lunar, en un lugar que me estremece Amor tiene su lunar, ay que me enloquece, que me enloquece Amor tiene su lunar, en un lugar que me estremece Ese lunar, te lo pedí, ese lunar es para mí Si me lo das, te juro yo, te haré feliz, te haré feliz Amor tiene su lunar, ay que me enloquece, que me enloquece Amor tiene su lunar, en un lugar que me estremece Amor tiene su lunar, que me enloquece, que me enloquece Amor tiene su lunar, en un lugar que me estremece Amor tiene su lunar, ay que me enloquece Amor tiene su lunar, en un lugar que me estremece Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quiere, cuéntale Dile que es a mí a quien quiere, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él, no te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Para que la bailen en Andes Si te vienen a contar cositas malas de mí Anda todos a volar y diles que yo no fui Ya te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Ya te lo juro que yo no fui Y te vienen a contar cositas malas de mí Manda todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen que por ahí Que tienes cara de pirulí A mí me dicen yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes la cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay, bonita linda, que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui No te aseguro que yo no fui, son puros cuentos y por ahí Tú me tienes que creer a mí, ya te lo juro que yo no fui Me dicen perdido y borracho, me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo, porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes, ingrata, tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes, ingrata, tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte, después de quererte, malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte, después de quererte, malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida, tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné, padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer Por ti abandoné, padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré ¡Aquí moriré! ¡Hey! 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 Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen, así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho, será esta cantina y aquí moriré ¡Hey! ¡Hey! ¡Allá con los hispanos! ¡Oye! Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas En la voz de Maritierra, algo le puede pasar Si te vamos a ayudar, pero nos tienen que dar Una seña de tu suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos, y las orejas de un marrano ¡Sí! Pues ni más ni menos, sabe mecánica esa berrería Levanta pesa, le gusta el gol Es comunista y espiritista, chupa cannabis y se va a pancón Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periodistas En la voz de Maritierra, algo le puede pasar Si te vamos a ayudar, pero nos tienen que dar Una seña de tu suegra para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos, y la boquita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos, y las orejas de un marrano ¡Sí! Pues ni más ni menos, sabe mecánica esa berrería Levanta pesas, le gusta el gol Es comunista y espiritista, es media bruja y le gusta el ron ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te veo por la noche, te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Le pregunté a tu hermana, la mengana y la sutana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas ¿Entonces por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas, palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana Mariana, ¿Dónde estás y con quién me engañas? ¡Vaya! ¡Un saludo para la típica! No te veo por la noche, te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Le pregunté a tu hermana, la mengana y la sutana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas ¿Entonces por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas, palabras que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? ¡Vaya con los hispanos! ¡Vamos, Bogotá! ¡Vamos, Bogotá! ¡Vamos, Bogotá! ¡Vamos, Bogotá! ¡Vamos, Bogotá! Te olvidaste de mis besos, de mis caricias y mis amores Adictico me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas ¿Ya para qué? Si tú me añoras ¿Ya para qué? Si estás sufriendo ¿Ya para qué? ¿Y si tú lloras ¿Ya para qué? ¡Ahora para qué me da un secho llorar! Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si ofrendes Ahora sé que estás sufriendo y que tú me buscas para quererme No me importa lo que te pase, sufre y aguanta pa' ver si ofrendes Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas ¿Ya para qué? Si tú me añoras ¿Ya para qué? Si estás sufriendo ¿Ya para qué? ¿Y si tú lloras? ¿Ya para qué? ¡Mira que llegaron de nuevo, hermano! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Je, je, je, je! ¡Sale! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga, tomar y más tomar hasta olvidar este querer. Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga, tomar y más tomar hasta olvidar este querer. ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? Te hiciste tres en uno, no podemos continuar, te hiciste tres en uno, no podemos continuar. Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga, tomar y más tomar hasta olvidar este querer. Si las penas se borraran con el trago que hoy me embriaga, tomar y más tomar hasta olvidar este querer. ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? Te hiciste tres en uno, no podemos continuar, te hiciste tres en uno, no podemos continuar. ¡Fuera, mulata! ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? Te hiciste tres en uno, no podemos continuar. Te hiciste tres en uno, no podemos continuar. Un saludo para Montecardo. De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita. De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita. Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada. Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada. Eres mi cielo, eres mi amor, eres la rosa de mi dulce sueño. Sin tu cariño, sin tu calor, mi pobre vida no tiene alegría. No tiene alegría, mi vida, si tú no estás a mi lado. No tiene alegría, mi vida, si tú no estás a mi lado. No tiene alegría, mi vida, si tú no estás a mi lado. De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Eres mi cielo, eres mi amor, eres la rosa de mi dulce sueño Sin tu cariño, sin tu calor, mi pobre vida no tiene alegría No tiene alegría mi vida, si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida, si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida, si tú no estás a mi lado Rosita, rosita linda, si tú no estás a mi lado No queda nada entre nosotros, mi amor, no queda nada No se si es un capricho, un capricho y nada más No queda nada entre nosotros, si no quisiste amarme No vuelvas a buscarme, que no me encontrarás Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Llora, 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 llora No queda nada entre nosotros, de aquel triste pasado Hoy yo te he revelado, por ser mala mujer Jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños Por eso te castigo, haciéndote llorar Llora, 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 te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón Uy 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 ¡Suscríbete! La quiero con locura, no puedo olvidarla Mi pensamiento siempre está con ella Ahora se ha ido para nunca encontrarla Para mí es un martirio el no volver a verla Dios mío que regrese, que regrese para amarla Llévame contigo, llévame mi amor Para ser felices los dos corazones Llévame contigo, llévame mi amor Para ser felices los dos corazones Saludos para Rolfito y para Marco La quiero con locura, no puedo olvidarla Mi pensamiento siempre está con ella Ahora se ha ido para nunca encontrarla Para mí es un martirio el no volver a verla Dios mío que regrese, que regrese para amarla Dios mío que regrese, que regrese para amarla Llévame contigo, llévame mi amor Para ser felices los dos corazones Llévame contigo, llévame mi amor Para ser felices los dos corazones Llévame contigo, llévame mi amor Para ser felices los dos corazones Oye como canta el río, oye como canta el viento Canta el río, canta el río Canta el viento, canta el viento Oye susurrar las palmas y trinar a los sinsontes Canta el río, canta el viento Canta la selva y el monte Cantando por aquí, cantando por allá Así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Cantando por aquí, cantando por allá Así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Siempre alegre voy cantando, mis penas se terminaron Los ojos de mi morena, llenos de amor me miraron Mi guitarra me acompaña y sus notas me emocionan Cuando voy por la capiña, te hago sonar con la maña Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Oye como canta el río, oye como canta el viento, canta el río, canta el viento, canta el viento, canta el río Oye susurrar las palmas y trinar a los insontes Canta el río, canta el viento, canta la selva y el monte Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando porque yo te quiero a ti Anti-d 真的 por aquí, cantando por aquí, cantando por allá, así yo voy cantando because of Landry ¡Gracias! Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Y estos son unos tormentos que duran hasta morir Así que canten los gallos a mí me hacen levantar Así que canten los gallos a mí me hacen levantar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar Como me salió celosa la mujer me sigue atrás Como me salió celosa la mujer me sigue atrás De soltero yo tenía amores para escoger De soltero yo tenía amores para escoger Ahora que ya estoy casado mi vida la quieren ver Ahora que ya estoy casado mi vida la quieren ver Para el Ecuador, la cumbia Porto Viejo, Manta Guayaquil En la serranía el cielo se inclina besando las olas Y sobre la arena el sol se refleja con gran esplendor Que linda la tarde y oscura la noche de los pescadores Con su piragüita que el viento maltrata con recio temblor Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Nacida en el mar de la cumbia sabrosa que tiene mi ritmo Por eso el temblor que produce el oleaje a los pescadores Cuando abra sus brazos y lanza chinchorro se siente la cumbia Y los pescaditos brillan como espejos que brotan del mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera de mi tierra Es la cumbia marinera que nació en el mar Bueno, 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 en clase por favor Cuando yo diga sí Cuando yo diga sí Cuando yo diga sí Si ustedes dicen no, cuando yo diga no, cuando yo diga no, cuando yo diga no, ustedes dicen sí, vamos a ver, voy a empezar, no me vayan a fallar. Cuando yo diga a, cuando yo diga a, cuando yo diga a, cuando yo diga a, ustedes dicen sí, cuando yo diga sí. Cuando yo diga sí, cuando yo diga sí, ustedes dicen no Cuando yo diga no, cuando yo diga no Cuando yo diga no, ustedes dicen sí Vamos a ver, voy a empezar, no me voy a apoyar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah, ah Sí, 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 sí No, 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 no Ay, 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 no Sí, 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 sí Y, Juanito, ¿tú sí molestas o no? Maestro, me deja ir al cuartico No voy a ninguna parte Maestro, me dejé ir No voy a hacer Maestro No, ¿por qué? No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, 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 no Se me prendió el piso, se me apagó el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra siempre va a jugar con la candela? Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra tan coquillera Si no encuentro que me apagues Se prendió esta verrajera La que tenga rabo y paja No se arrime la candela Que el piso no está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo y paja No se arrime la candela Que el piso no está prendido Y hasta el rabo se le quema Se me prendió el piso, se me apaga el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me apaga el piso, se me prendió el piso Se me apaga el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me apaga el piso, se me prendió el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me prendió el piso, se me prendió el piso Se me prendió el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué esa negra se apuena? Va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia O le digo a Catalina Esto se llama Maruca O mejor llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que negra tan coquillera Si no encuentro quien lo apague Se me prendió esta barra que era La que tenga el rabo de paja No se arregle la candela Que al piso está prendido Y hasta el rabo se le quema La que tenga el rabo de paja No se arregle la candela Que al piso está prendido Y hasta el rabo se le quema Se le apaga el piso, se le apaga el piso Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravilla Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrio, el negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer bacano, me voy a José Tijuana Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravilla ¡Oh! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Uy, uy, 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 uy! Para todos los solterones y las solteronas que los dejó el tren Me voy a casar, ay maldita, me voy a casar Me voy a casar, Gabrielita, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada Ya no estoy vicario, compadre, me quiero casar Ya no estoy vicario, compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le falta nada Me voy a casar, Joselito, me voy a casar Me voy a casar, Joselito, me voy a casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Yo no estoy tan viejo, Joselito, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Yo no estoy vicario, compadre, me quiero casar Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan Solo me falta la novia y la plata, casi casi no le faltan ¡Vuelva! No sé por qué te cruzas por mi camino Si tú no quieres ser feliz a mi lado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has negado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has negado Entre tus brazos, mi amor, entonces ¿cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al no olvidarte me está partiendo el alma Yo sin tus besos me estoy desesperando Y al no olvidarte me está partiendo el alma Hoy te pido un beso, dices que mañana, yo vuelvo mañana Dices que otro día te invito de nuevo, toda la semana Te llega el domingo y tú sales con nada ¿Entonces cuándo, mi amor? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo, mi amor? ¿Entonces cuándo? Y por tu culpa todo se va en deseo Ese castigo yo a nadie se lo deseo ¡Yema! ¡La cuña! No sé por qué te cruzas por mi camino Si tú no quieres ser feliz a mi lado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has negado ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Si lo que yo te pido me lo has negado ¿Entro en tus brazos, mi amor? ¿Entonces cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma Yo sin tu beso me estoy desesperando Y al no olvidarte me está partiendo el alma Hoy te pido un beso, dije que mañana, yo vuelvo mañana Dije que otro día, te invito de nuevo Toda la semana, te llega el domingo y tú sales con nada ¿Entonces cuándo, mi amor? ¿Entonces cuándo? ¿Entonces cuándo, mi amor? ¿Entonces cuándo? Y por tu culpa, todo se va en deseo Ese castigo, yo a nadie se lo deseo Oye, ponte vaina Oye, ponte vaina Ahora me río de ti Dejaste a tu fiel marido Que te dio lo que tenía Por seguir ese bandido Que engañada te dejó Con sí mismo pretendiste Que tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre Confiada te desprecié Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Vente, 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 no te quiero más Que te sirva de experiencia esta triste desventura Debe estar en tu conciencia un amor que se perdió Y que viven en chorrito, así lo dijo Tulito También diste cartulina de que el miramar bailó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Así mismo pretendiste que en tus faltas perdonara Pero siendo todo un hombre confiada te desprecié Que te sirva de experiencia esta triste desventura Debe estar en tu conciencia un amor que se perdió Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó 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 Por bandolera te engañó Pero me lo voy a estar de ti Pero vos evito si me loquestas Por bandolera te engañó ¡Vuelo! ¡Más invitado! ¡Guélos! ¡Más invitado! ¡Más invitado! ¡Más invitado! ¡Más invitado! ¡Más invitado! CC por Antarctica Films Argentina